Mi nombre es Claiba Cervantes, formo parte del equipo del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, como lo señaló Carmen. Y bueno, le agradezco a cada uno de ustedes por el interés de participar aquí un miércoles exportador a las 9 de la mañana. Y bueno, supongo que todos tenemos una idea de negocios, un proyecto de exportación, y de ahí es cuando surge una serie de interrogantes. ¿Cómo realmente puedo exportar mi producto? ¿Qué regulaciones de acceso tengo que cumplir para que mi producto pueda acceder al mercado de destino? ¿Cuáles son los medios de pagos acordados que yo tenga que conceder a mi cliente? Entre otras interrogantes que a la larga en el desarrollo de esta presentación, esta primera parte la vamos a ir absorbiendo, como también en la segunda, la próxima semana que vamos a tener la segunda presentación. También vamos a tener que absorber algún tipo de dudas, consultas. Entonces, ese es un poco el tema de mecanismos que vamos a desarrollar. Como parte de los problemas que se suscitan a lo largo de los accesos a los usuarios, que hemos tenido durante la atención en plataforma, al igual que la atención telefónica, es en los principales problemas que hemos identificado. El primero es el tema del desconocimiento de la documentación y los tiempos en los trámites. Y es que a veces necesitamos saber, primero, definir nuestro producto y saber qué regulaciones, qué documentación vamos a necesitar para poder ir aquí en origen. Por ejemplo, si deseo exportar café en grano verde, tengo que considerar que la entidad de injerencia es en ASA. Entonces, para ello me voy a tener que tramitar el certificado fitosanitario. Pero en cambio, si deseo exportar café en grano, molido, envasado, industrializado, entonces tengo que tener en cuenta que la entidad de injerencia es IGESA, en la cual me voy a tener que emitir el que es el trámite de certificado sanitario oficial de exportación para alimentos, vidas. Ambos trámites se hacen a través de la BUSE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Otro problema que hemos identificado es el tema de una mala elección de los proveedores logísticos. Hay que tener en cuenta que el agente de carga, al ser nuestro principal socio estratégico, al igual que un agente de aduana, tenemos que determinar una buena elección. No simplemente porque nos ofrecen un buen precio, el servicio sea el más eficiente. Entonces, tenemos que tener ciertos criterios para el tema de la elección, como el manejo de la experiencia en el sector. Otro factor muy importante en el traer los problemas es la mala comunicación que se suscita. No solamente la comunicación entre mi cliente, poder atender sus especificaciones técnicas, o en el caso de la atención, la comunicación con mi proveedor logístico, mi agente de carga, en base a las instrucciones de embarque, y la comunicación interna en mi propia empresa, entre los departamentos, esas áreas comercial, operaciones. Entonces, hay que saber todo manejarlo. Y, por último, el tema de los problemas en las formas de pagos acordadas. Eso es importante poder determinar qué forma voy a trabajar. Voy a hacer un porcentaje de un preembarque, otro porcentaje de un posembarque. Y todo ese tema de problemas se soluciona a través de la mayor información que podamos obtener. Eso es importante. Tenemos que recabar todo ese tipo de información, que nos va a permitir tomar, hacer la mejor toma de decisiones. Para ello, nosotros siempre nos enfocamos en que puedan ustedes elaborar un plan de negocio de exportación, que es una ruta en la cual nos va a señalar, uno, determinados objetivos, hacia dónde queremos ir, y sobre todo, poder nosotros desarrollar lo que es finalizar un plan financiero. Pero, tenemos que empezar primero por conceptos básicos, para saber qué realmente es una exportación. Para ello, tenemos que acogernos el tema de la normativa, que es el decreto legislativo de la ley general de aduanas, que es la 1053, en el cual el artículo número 60, que es la exportación definitiva, nos señala qué es una exportación. Entonces, entendemos una exportación como un régimen aduanero que nos permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionalizadas o nacionalizadas, para su uso y consumo definitivo en el exterior. Hay que tener en cuenta que la exportación definitiva no se exige el tema del pago de los impuestos, de tributos, lo que significaría el tema del IGB, está exento del pago de impuestos. ¿Qué factores debe evaluar la empresa para poder exportar? Hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando decidimos el tema de exportación. El primer número de dos es el tema de poder establecer un plan estratégico de exportaciones, que forma parte de un plan de negocio, parte de un plan de negocio de exportaciones, sí mismo. En el plan estratégico vamos a determinar cuál es nuestra misión como empresa, quiénes somos, y nuestra visión, a dónde queremos llegar. Para ello determinamos nuestros objetivos, en el corto o en el largo plazo. Asimismo vamos a tener que diseñar estrategias. Por ejemplo, imaginemos que somos una empresa, una corporación textil. Nuestra misión sería, somos una empresa fabricante de prendas de vestir de alta calidad para damas y caballeros. Una visión sería ser una empresa reconocida en el mercado por su eficiencia, por su capacidad de innovación, por el tema del manejo de la responsabilidad social, entre otros detalles. El tema de la infraestructura adecuada. Debemos, como empresa, tener una infraestructura tanto en el manejo de las telecomunicaciones, al igual en el manejo de la naturaleza del producto. Si vamos a tener un producto perecible, las condiciones en el almacén deben ser las más óptimas. Y en el caso, por ejemplo, contar con un nivel de producción constante y sostenible, esto está en base a los requerimientos que tengamos que atender a nuestro cliente. Un día surgió una consulta de un usuario que tuvimos en plataforma, es acerca, por ejemplo, de que exportaba quinoa. Tuvo un contacto con un cliente español. Su quinoa era de calidad, era quinoa roja, de color blanca. Entonces, le hizo un pedido y lo cumplió. Hizo un contenedor y envió. Luego, a las próximas semanas, en las siguientes semanas, surgió un nuevo pedido, pero esto lo triplicó y lamentablemente no pudo cumplir con su requerimiento. No tenía la capacidad. Sus proveedores ya lo habían vendido a otros clientes, a otros exportadores. Entonces, hay que primero determinar si realmente contamos con esa capacidad productiva para poder abastecernos en el mercado. Tercero, contar con… Bueno, el cuarto sería contar con un personal adecuado. Eso quiere decir que todo nuestro capital humano debe estar directamente informado, capacitado para poder gestionar información. Y, por último, tenemos el tema del manejo del aspecto financiero, que es el tema cómo, de alguna forma, manejar el tema del capital, cómo nos vamos a financiar en un preembarque, un posembarque, en otros detalles. Bueno, aquí vemos, visualizamos el tema de la tabla de contenido, en el cual nosotros hemos resumido en base a siete pasos, exportando, aprendiendo a exportar paso a paso en sí. Se resume lo que es el proceso de exportación, que va desde el tema de la formalización de la empresa, hasta el embarque al exterior. Pero en esta sesión vamos a tener la primera parte, que vamos a desarrollar la formación de tu empresa, el estudio del mercado, cómo definir, cómo hacer el tema del perfil de tu producto, y la promoción. Entonces, como primer paso, vemos el tema de la formalización de la empresa. Para poder exportar, nos permiten dos consideraciones. Podemos exportarlo como persona natural con un negocio, o como personalidad jurídica. Eso quiere decir que tenemos que tener el tema del RUG, tiene que ver un RUG en condición habido y activo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para ello tenemos que saber, tener en cuenta que tengo que emitir boletas o facturas. Muchos me preguntan, ¿yo como persona natural puedo exportar? Pues sí, la respuesta es correcta. Sí puede exportar con su DNI, con su documento de identidad, pero hay que tener en consideración que la normativa nos indica que podemos exportarlo hasta máximo tres en una sola ocasión, en un año, en un periodo de un año, máximo tres mil dólares, o si exportamos tres veces, que no sobrepase los mil dólares. ¿Dónde puedo encontrar información para constituir más formalizadas como empresa? Ustedes pueden acudir a instituciones públicas, privadas, en las cuales nos ofrecen información, asesoría, cómo constituirlo como empresa. Por ejemplo, tienen el programa del Ministerio de la Producción, que es tu empresa, que te ofrece información, capacitaciones, al igual que en SUNAT, hay una plataforma de atención al contribuyente, en el cual también le pueden absorber de manera gratuita cualquier tipo de duda a qué régimen tributario puede optar. Entonces, todo ese tipo de información la pueden conseguir. Igualmente, pueden optar por el tema del COFIDE, a través del Centro de Desarrollo Empresarial, que también ofrece esa servidora totalmente gratuita. En el estudio del mercado, que es la parte en la cual me gustaría contar con la participación de cada uno de ustedes, un poco, sobre todo, me puedan comentar cuál es su nombre y qué producto desean exportar, cuál es su idea de negocio y qué mercado, y si todavía no tienen definido el mercado de destino, por lo menos informar un poco del tema de su trabajo. Buenos días. Yo tengo un proyecto de gastronomía en Italia y me gustaría exportar todo lo que son legumbres y hortalizas. Perfecto, interesante. Bueno, vamos a enfocarnos en el tema del paso dos, que es el estudio del mercado. En términos generales, un estudio del mercado nos permite, sobre todo consiste, en poder buscar, a través de diferentes herramientas, una selección de información, que puede ser tanto cualitativa, como cuantitativamente, información. En realidad, no es gustoso, hay ciertas herramientas que nos ofrece que son totalmente gratuitas, lo único que se requiere es trabajo y paciencia, para poder recabar todo ese tipo de información, y la cual siempre sugerimos, sea una información actualizada, viendo un poco el tema de las tendencias del mercado, el comportamiento, para lo cual, nos vamos a tener que identificar las necesidades de los consumidores, y así poder identificar qué oportunidades comerciales yo puedo encontrar. Entonces, dentro del estudio del mercado, vamos a explicar, en base a variables, en el cual nosotros vamos a tener que plantearnos, por ejemplo, ver el tema del sistema político-legal del país que se suele exportar, entonces vamos a ver el manejo de la estabilidad que se establece en ese país, en el tema de la economía, en base a indicadores, la inflación, el riesgo país, entonces si vamos a ir a un país que de alguna forma no se encuentra en las mejores condiciones, entonces, tanto económico, social, entonces vamos a tener que algunas de nuestras tensiones van a disminuir, entonces el manejo, por ejemplo, del tema de la competencia, hay que saber cuáles son las barreras de entrada a ese mercado, el manejo del tema del comportamiento, cuánto se está moviendo el tema del producto, por ejemplo, quiero exportar langostinos, de repente, cuáles son los países importados de langostinos en otros países que compiten, por ejemplo, yo quiero exportar a Estados Unidos, entonces de repente, sea el sudeste asiático, cuál es la diferencia de mi producto frente a la competencia, entonces hay que ver un poco del manejo del tema de la información, el tema de los canales de distribución, qué canales voy a optar, un canal directo o a través como fabricante, productor, el consumidor o el tema del detallista, trabajando a través de intermediarios, como supermercados o simplemente el manejo del canal mayorista, entonces hay que considerar otro punto en el caso del manejo del tema de los puntos de entrada, los que son puertos, aeropuertos, saber cuál es la ruta, por ejemplo, si voy a trabajar a través de un puerto directo o manejo a través de tránsito y voy a hacer a través de un modo intermodal, por ejemplo. El tema de la necesidad de adaptación del producto, tenemos que tener en cuenta, cuando queremos exportar un producto hacia un mercado y destino, tenemos que considerar el tema de adaptación del producto hacia las exigencias del mercado. Si voy a exportar a Estados Unidos, es sumamente distinto que exportar a China, entonces tengo que considerar adaptar mi producto a las tendencias del consumidor que me exige allá del consumidor. Entonces, tanto en el manejo de la estructura de precios, un poco del análisis, cómo se está manejando el precio en tal mercado de destino, qué puedo hacer a través de mis costos, un poco de analizar cómo el tema de la oferta, la demanda. Y es igual, por ejemplo, el tema del nivel de intervención del gobierno. Un caso muy peculiar existe, por ejemplo, si queremos exportar bebidas alcohólicas, un caso pisco, hacia países escandinavos. Por ejemplo, en algunos países como son Suecia, Finlandia, Noruega, el Estado tiene un control en el tema del consumo de bebidas alcohólicas, en el cual se designa a un local autorizado que tan solo se pueda expender, comercializar dichos productos, que claro, que está en relación al volumen, al grado alcohólico. Si superamos el 4%, simplemente, a través de este local autorizado, te pueden vender el producto. Menos de ese porcentaje lo podemos adquirir el producto a través de supermercados. Entonces, nosotros si queremos exportar el pisco, yo mercado, entonces vamos a tener que considerar el tema, cuál va a ser mi canal de comercialización y el nivel que ellos tienen como país. Tanto lo que son las variaciones culturales, por ejemplo, lo que marca mucho el tema de la religión. Caso, Alemania, si vemos dentro que vamos a exportar el mercado alemán, no solamente queremos exportar el mercado alemán, sino hay que tener en consideración a nivel de regiones, incluso en el norte el tema de la religión cultural es distinta que el sur. Uno está influenciado por el tema del protestantismo, por ejemplo, en el sur más catolicismo. Entonces, en base a ello, el tema del comportamiento, el estilo de vida de cada uno de los, en el caso del consumidor alemán, es distinto. Para poder, sobre todo, enfocarnos a un país, no vamos a decir que quiero exportar a Estados Unidos, no, tenemos que ir un poco más de segmentar. ¿Para qué significa eso de segmentar? El tema de segmentación consiste en dividir a los consumidores hacia una forma muy homogénea, es decir, que cumplan de alguna forma con las preferencias y gustos de igual forma, o sea, para que así nosotros como empresa podemos focalizar nuestras estrategias comerciales a dichos mercados. Por ejemplo, quiero exportar, como bien decía, palta hacia Estados Unidos, pero bien, de repente no voy a entrar todos los estados en Estados Unidos, entonces me voy a enfocar de repente en base a la demanda de palta, el consumo de palta Haas en Estados Unidos, de repente entre los mejores estados están California, Buenos Ángeles, Filadelfia, Laredo, Texas, entonces si quiero a Texas, de repente sea como ciudad Laredo, el que queda en el sur de Texas, entonces llevamos focalizando nuestra tensión, nuestra estrategia hacia dicho mercado. Entonces, este es un poco del manejo de cómo seleccionar mercados potenciales para exportar. Sobre todo, se recomienda empezar por los países que son socios comerciales, por ejemplo, si queremos focalizarnos en algún tipo de acceso a mercados en los países limítrofes, como puede ser Ecuador, Colombia, Bolivia, entonces para ello tenemos que saber identificar qué es el producto, definir el producto, para ello es importante tener en cuenta el tema de la partida arancelaria. Entonces, dentro de todo ese manejo del tema del estudio de mercado que es bastante amplio, tenemos que basarnos en estadística, como decía, en información cuantitativa. Podemos usar diferentes herramientas que más adelante les voy a explicar qué herramientas ustedes pueden utilizar, como también los criterios cualitativos que están en relación al tema de los informes, reportes, inteligencia comercial, que ustedes lo pueden descargar y algunas plataformas son totalmente gratuitas o algunas simplemente hay que crearse un usuario, una contraseña para que puedan acceder al sistema. Y bueno, sobre todo pueden utilizar a veces las experiencias de exportaciones de otras empresas o organizaciones especializadas, como en el caso de PromPerú que también maneja el tipo de información. Entonces, ese es el interrogante. ¿Dónde puedo encontrar información sobre estudios y guías de mercados? Tienen como primera opción que PromPerú les brinda el sistema integrado de información comercial que es CISEX. Ustedes pueden acceder a través de ese enlace y pueden descargarse la información. Por ejemplo, les voy a explicar. Dentro del portal de CISEX van a ustedes encontrar en este capítulo el tema de las estadísticas. Entonces, usted le brinda dos opciones, tanto lo que se maneja de PromPerú y el TrainMap que es de ITC. En la opción de PromPerú ustedes cuentan con cuatro opciones. Por ejemplo, quiero ver el ranking por países o el ranking por partida. De repente, yo tengo definido mi partida ancillaria, entonces, yo ya puedo revisar en base a sectores, también por la exploración, por países. De repente, tengo un cliente en Australia, quiero saber qué tanto se está exportando en Australia. Entonces, en base a ello, yo puedo hacer la búsqueda respectiva. el movimiento de exportaciones por años. Y aquí me va a salir toda la relación incluso de partidas. Entonces, esa es una herramienta que ustedes pueden optar por el tema del portal de CISES, como también pueden ingresar a través de la opción de inteligencia de mercados. Se van a esta opción que son los estudios de mercado y dentro de estudios de mercados van a encontrar guías especializadas, informes, reportes. Los últimos estudios de mercados más destacados, por ejemplo, aquí tenemos, de repente, quiero ver cómo se maneja el tema de la joyería de plata en Estados Unidos. Entonces, aquí ya tengo un informe especializado. No es necesario crearse ni un usuario ni una contraseña para poder acceder a la plataforma. También puedo filtrar la información por sector. Realmente, me quiero enfocar el tema de la industria de la vestimenta. Y ustedes aquí encuentran estudios especializados. Por ejemplo, quiero ver cómo se mueve el manejo de las oportunidades comerciales para prendas de alpaca en Europa. Entonces, simplemente hacen clic dentro del enlace. Entonces, aquí ustedes encuentran un informe ya elaborado respecto al sector. Manejo de la información, estadísticas. Quiénes son los top 10 de los, por ejemplo, los países importadores en el año 2017. Cómo se mueve el tema de los principales proveedores. Y, sobre todo, por ejemplo, queremos enfocarnos. Cuáles son las exportaciones peruanas en el mundo de productos de alpaca durante el año 2013-2017. Entonces, aquí podemos revisar el tema de la variación, cómo ha ido el tema del movimiento. Y, sobre todo, hasta aquí me marco mucho que ustedes puedan revisar el tema top 10 de los mercados destinos para las exportaciones peruanas de alpaca, plenas de vestir de alpaca, durante el año 2017. Que pueden ver que el principal mercado ha sido hacia el mercado italiano, seguido de Noruega. Y, entre otros puntos que ustedes pueden entrar en la información, como por ejemplo, lo que son precios que se manejan en algunas tiendas, principales tiendas en Londres, en el caso. Entonces, esta es una opción que ustedes pueden ir recolectando. Y no solamente en el caso de CISES, lo que es de ProPerú, sino también ustedes pueden acceder a otras plataformas que son el CIMIL de ProPerú, como el caso ProColombia, ProEcuador, ProChile, ProIcex España. A veces surge el tema de la consulta, ¿qué ficha de negociación o cómo puedo, de alguna forma, puedo saber cómo negociar con un cliente, con un cliente, por ejemplo, en los países Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ustedes pueden acceder a través de las fichas de negociaciones que también se encuentran dentro del portal de CISES. Les voy a enseñar un poco para que ustedes puedan visualizar cuál es la ruta. ¿Qué ficha de negociación van a la opción de CISES? Se dirigen hacia la opción de infografías y dentro de las infografías ustedes van a encontrar estudios especializados, por ejemplo, del perfil del consumidor, al igual que las fichas técnicas de negociación que también se las pueden descargar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ficha técnica como negociar con Francia. Entonces, aquí ya te puede permitir un poco del perfil del consumidor francés, los cuidados en el proceso de negociación y las estrategias de negociación que puede adoptar y cuáles son las normas de protocolo. Entonces, son todo ese tipo de informaciones que ustedes pueden ir recabando poco a poco para poder armar un poco el tema del plan de negocio. Recordarles que en la última presentación del día de hoy vamos a ver cómo elaborar un plan de negocio de exportación. Va a ser la primera parte, así que los esperamos de igual forma para que ustedes puedan tener su toma de información y capacitarse con respecto a este tema. Tienen ustedes también otras herramientas como indicaba el tema del Trade Map. Hace unas semanas también abarcamos este tema con una expositora de ITC. Entonces, nos habló cómo acceder. En el caso del Trade Map, necesario crearse un usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma. ¿Qué nos va a permitir hacer a través del Trade Map? Podemos buscar quiénes son los principales países competidores por ejemplo del producto. De repente, deseo exportar mango a Estados Unidos y voy a tener que ver quiénes son los principales países competidores con respecto al tema del mango. Entonces, hay un poco el tema del manejo de la estacionalidad, de la ventana comercial que yo puedo crear ventaja como producto. Entonces, vamos viendo el tema de un producto de calidad, el tema de la presentación. Entonces, son diferentes estrategias como yo puedo abarcar para poder ingresar a dicho mercado. Al igual que en base al cumplimiento de los requerimientos fitosanitarios que me exige dicho mercado. Otra página, por ejemplo, si alguien está interesado en exportar a Canadá, ustedes pueden ingresar a través del TIFIO. Es un portal también gratuito, lo único que es cierto hay que crear es un usuario y una contraseña. En ello vamos a enfocarnos, por ejemplo, el tema del perfil del consumidor canadiense, un poco del tema de las tendencias del consumidor para ciertos sectores, textil, agro, entonces, ustedes tienen otra opción, como es el caso de este portal, para que ustedes puedan acceder. Otro tipo de plataformas que también son gratuitas y podemos acceder es a través del CBI. El CBI sí es un portal de información cualitativa, sobre todo, tanto información, reportes, informes cualitativos que, por ejemplo, quiero exportar a un país europeo. Entonces, puedo acceder a través del portal de CBI, no necesito ni crearme una cuenta, ingreso, hago la búsqueda, voy a hacer un poco del tema para que ustedes puedan revisar cómo es el tema de la búsqueda cuando utilizan este tipo de plataformas. Por ejemplo, ustedes simplemente hacen la búsqueda por producto, lo pueden hacer por sectores. Vamos a ver. Por ejemplo, caso de café. Y aquí esta herramienta que también la podemos traducir, nos va a salir todo relacionado, por ejemplo, cómo exportar café a Alemania, en el caso a Reino Unido. Entonces, quisiera exportar, por ejemplo, café a Francia. Entonces, a CICLIN, entonces le va a salir todo un informe, un reporte relacionado al tema de la exportación. Un poco de ver el tema del comportamiento del mercado, cómo se está manejando, el manejo del tema de descripción del producto, un poco de lo que hace interesantes las tendencias, el tema, sobre todo, el manejo de ciertas certificaciones que son voluntarias que a veces el mercado te va a exigir, por ejemplo, todo el mercado europeo. Entonces, caso que hemos exportado a Francia, entonces vemos el tema de la tendencia del consumidor, un consumidor que tiene el tema de ver el tema de un consumidor más concientizado del tema del consumo de productos que tengan una certificación como comercio justo, el tema de un producto orgánico. Entonces, ustedes pueden revisar este tipo de portales, este tipo de información relacionada al mercado del caso del café. Al igual, ustedes cuentan con este portal de Aladi, en el cual podemos un poco ir revisando si queremos exportar a países como América Latina, Caribe, entonces, el portal de Aladi que es el de Cicoex, que es un sistema general, podemos hacer la búsqueda por partida arancelaria, porque sí, primero, como tipo de herramientas es el tema de identificar la partida arancelaria de nuestro producto. Sobre la identificación de esa partida arancelaria, nosotros podemos ir un poco buscando estadísticas del movimiento de exportaciones, como estuvimos revisando la opción del CISES. Sobre el tema de la búsqueda de información de partida, ya podemos ver temas de regulaciones arancelarias y no arancelarias. ¿Qué otras herramientas de inteligencia de mercado nosotros podemos utilizar? Ustedes pueden basarse a través del tema de la SUNAT en este portal, por ejemplo, quiero saber una descarga de información en base a la partida arancelaria de un producto de la quinoa. Quiero saber cuáles son los países que exportan quinoa en el país. Entonces, ustedes pueden ingresar al portal de SUNAT, descarga de información, se refieren, dentro de la descarga de información pueden validar a través de la búsqueda de una partida. Vamos a la opción de la operatividad. nos dirigimos a la opción de la operatividad aduanera. Dentro de la operatividad aduanera, vamos a la descarga de información. Dentro de la descarga de información, nosotros podemos hacer detallado por partida arancelaria. Dentro de detallado de partida arancelaria, nos dirigimos a esa opción de exportación. A ver si me están siguiendo. Colocan la partida arancelaria del producto durante un periodo de un año. Hacen a través de consultar en el cual le va a generar un código. Sobre el código obtenido, van a ustedes optar por la siguiente opción que es el tema de resultados. En el cual ya ustedes pueden descargarse la información directa en el cual vamos a visualizar el detallado de qué personas están exportando el producto cuál ha sido por ejemplo la ruta, si a qué puerto ustedes pueden verificar, pueden buscar si fue a través de aduana marítima, aduana aérea, pueden verificar esa información, cuál ha sido la gente aduana que ha trabajado, el tema de los pesos, los bultos, si hay algún tipo de descripción comercial de la carga de este embarque, ustedes pueden revisar directamente. Otras herramientas que también, por ejemplo, dependiendo del país que debemos exportar, pueden usar, es el tema, por ejemplo, el Trade Export Helpdesk, que es una herramienta que nos permite hacer la búsqueda de información seleccionando el país que deseo exportar hacia el mercado, qué mercado dentro de sus países europeos. Entonces, van a buscar qué requerimientos, el tema de normatividad de etiquetado que de repente exige el producto, por ejemplo, se va a exportar prendas de vestir para niños, entonces, ahí me va a salir un poco de tema de información, lo que se maneja de la normativa etiquetada para las prendas de vestir, el tema de la composición de la fibra, el tema de las tallas, el distribuidor, todo ese tipo de información nos va a incluir dentro del portal Trade Helpdesk. También puede encontrar, bueno, como decía, el tema de instituciones como ProChile, ProComer, Costa Rica, ProEcuador, el Mark Access Map, el Mark Access Map es una herramienta del ITC, que también nos permite sobre todo acceder al tipo de información, el Mac Map, también, como podemos trabajarlo, ver cuál es el tema de la grabación arancelaria que se aplica al producto que deseo exportar y también el caso de ISEX. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener informados constantemente? Entonces, ustedes, a través de ProPerú, manejan nuestra atención a una sola plataforma que nos pueden encontrar aquí en nuestras oficinas en Basadre, este es nuestro horario de atención de lunes a viernes y dentro de nuestro módulo que es el exportador, que también es una plataforma telefónica, ustedes pueden comunicarse, tomar contacto con nosotros, les podemos ver qué oportunidades comerciales ustedes pueden encontrar para su producto, al igual que ustedes pueden saber el tema de las regulaciones de acceso a los mercados. Entonces, también cuenta con un poco de información y ver qué actividad de promoción comercial ustedes pueden ir. Y enfocándonos en el tema del tercer paso, es el manejo del tema del perfil del producto. Como vi, muchos de ustedes me han informado un poco, hemos visto el tema del producto, ya sea en productos hidrobiológicos, he visto un poco de manejo de productos agroindustriales, el tema de la quimma, vi el caso de artesanías, joyería. Entonces, primero, cuando ya tenemos un tema de un producto, el manejo de productos, hay que primero definir uno, si mi producto cumple con las características de la exigencia del mercado. Como bien les decía, no es lo mismo exportar a Brasil que exportar, por ejemplo, a Alemania. cada exigencia, cada normativa, nos exigen que en sí tenemos que cumplirlas en base a ello. Y si realmente el producto, como surge este tipo de interrogantes, cumple con las necesidades, los gustos y preferencias y modas y tendencias del mercado que queremos exportar, al cual apuntamos. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor con respecto al producto que queremos exportar? ¿Cuál es la diferencia entre mi competidor? Por ejemplo, de repente, intermite hemos comido con otras empresas peruanas, pero también, digamos, el mercado destino, por ejemplo, colombiano, ¿qué otras empresas dentro del mercado están competiendo con mi producto? ¿Cuál es la estrategia de ingreso? De repente, mi propuesta sea una estrategia de diferenciación en la cual yo propongo el tema de la calidad, como dije, el tema de precio-calidad con marco en un producto netamente industrializado. Entonces, ese es un poco el manejo que como empresa nosotros vamos a establecer. ¿Se ajusta el requerimiento de cantidad, calidad, etiquetado y protección del medio ambiente? Pues sí, ese es un manejo del tema de formación. De repente, nuestra propuesta no sea realmente el tema de economías de escalas, sea cantidad, sino veo o me enfoco más en el tema de calidad. No sea, por ejemplo, un producto con procesamiento primario, como el caso de productos frescos, sino un producto ya procesado de repente. Quiero exportar una bebida en base a quinoa, a maca, entonces ya es un producto ya industrializado con una propuesta de valor, en qué se destaca, cuáles son los beneficios del producto. Entonces, son hechos diferentes tipos de criterios que nosotros vamos a tener que considerar cuando queremos exportar. Otro detalle, todos los productos peruanos ingresan a los mercados internacionales. es otra interrogante. Muchos me dicen que yo de repente quiero exportar un producto, pero hay que tener en cuestión este criterio, no todos los productos que se comercializan a nivel local, sobre todo los productos agroindustriales en el manejo o como un procesamiento primario, no se pueden exportar. Existen lo que se maneja en los permisos fitosanitarios que nos indican por ejemplo en el país destino. Tanto la autoridad sanitaria aquí en el país, en el caso de Fuerza Senasa, con la autoridad sanitaria del país destino se reúne y hacen los que son los planos denominados planes de trabajo en el cual se determinan cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, hace esos años nosotros queríamos exportar lo que es el agua y manto a Estados Unidos, pero lamentablemente no podemos exportar un producto hasta ahora sin mesa de trabajo. No podemos de repente exportar como producto agua y manto deshidratado. Entonces, son todos esos detalles que considerar para que podemos exportar. O en el caso de la maca, muchos me dicen ay, quiero exportar maca, pero de repente tengan en cuenta que el producto en su estado natural no se puede exportar, según un decreto supremo nos indica eso. Entonces, hay que tener en cuenta, de repente podemos exportarlo a través de harina de maca, harina de maca hidrolisada. Entonces, son todos esos detalles que hay que considerar definitivamente cuando queremos exportar. ¿Qué debo conocer para adaptar el producto al mercado? Como bien indicaba, el tema del clima competitivo, las barreras de entradas del mercado que vamos a exportar. Por ejemplo, en el manejo del tema de la relación precio-calidad, de repente el consumidor es mucho más exigente, no va mucho por el tema de un precio más bajo, manejo la relación precio-calidad, eso es un poco de tendencias. El desarrollo de marcas propias, no va mucho el tema de las marcas en blanco, de repente un poco del trabajo de las marcas propias, en el cual yo tenga que hacer un desarrollo detrás del brandy, estrategia de poder identificar mi propia marca en el mercado de destino. Entonces, hay cierto tipo de manejo del tema de la inversión de la empresa para poder posicionar su marca en el mercado. El tema de la conciencia consumida, como ya he dicho, el tema del consumidor hoy en día, en todos los países, es el tema de revisar el etiquetado. Nosotros no tenemos esa costumbre de ir a un supermercado y revisar de frente el tema del etiquetado, pero en otros países sí, son muchos más curiosos el tema de buscar quién nos produce, el tema del comercio justo, base en los principios que ellos indican o el tema de un producto orgánico, libre de cualquier tipo de prevencidad. Entonces, ya vamos subiendo del tema del mercado. ¿Cuál es mi producto? Quiero exportar de repente el tema de café orgánico, entonces, de repente no sea un café convencional, me voy por el orgánico. Entonces, tengo que tener en cuenta que el mismo cliente me va a exigir una certificación de ese producto orgánico, entonces lo que tengo que hacer es acreditarme, acudir a organismos certificadores, entonces ese es el manejo, trabajar en base del protocolo, las auditorías que tengo que someter como empresa. Y bueno, como viene el tema, como les adelantaba el manejo del tema del producto orgánico. Entonces, esa es un poco la idea, tratar de adaptar el producto a lo que exige el mercado, como les reitero. Algún tipo de manejo de la propuesta de valor, si un producto súper diferenciado a mi mercado, un poco saber sobre todo testear el producto, qué tanta acogida tiene el manejo del producto, entonces son esos detalles que vamos a ver. Por ejemplo, el manejo del arándano, entonces vamos a ver, de repente sea distinto cómo se comercia a nivel local. Entonces aquí vemos un ejemplo del tema del arándano en un supermercado en China. Vamos a ver un producto más homogenizado, tanto lo que por ejemplo es el caso de la palta en variedad hasta, esto es en un supermercado en Italia, específicamente fue en un supermercado en Milán, entonces vemos el tema cuánto va en un tamper, cómo es el tema del envase, empaque del producto, vemos son cuatro tipos, bueno, paltas, como decimos, son homogéneas, el tema del cubrimiento, el etiquetado que está en relación del país de destinos que estoy exportando, por ejemplo, está en italiano, entonces vamos viendo las cantidades, esos son todo el tipo de coincidencias que hay que revisar. Otro detalle que hay que ver cuando queremos exportar es el tema del cumplimiento de las barreras arancelarias. Nosotros hemos firmado una serie de acuerdos comerciales que están vigentes y nosotros podemos revisar, por ejemplo, tanto lo que son el manejo de los bloques económicos, por ejemplo, acuerdos de lo que es, por ejemplo, el caso de la CAM, la Comunidad Andina Naciones, la MEC, el MERCOSUR, o algunos acuerdos como si no de la relación arancelaria, la PEG, EFTA, la Unión Europea y tanto lo que nosotros manejamos a nivel de bilaterales como son Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Japón, México, Panamá, Singapur, Tailandia y Venezuela, aún también actualmente el manejo de Venezuela. Y algunos acuerdos que todavía están por entrar por vigencia como son el caso de Guatemala y Australia, de todo el manejo y algún tipo de desagradación arancelaria para ciertas partidas en el caso de la Alianza Pacífico que nos están manejando. Y aquí podemos visualizar los acuerdos que todavía están en negociación. Si yo quiero saber realmente cuándo va a entrar, por ejemplo, siempre seguro el tema de consulta, cuándo va a entrar en vigencia el acuerdo comercial del tema con Australia. Entonces, ustedes cuentan con esta plataforma, esta página que son los acuerdos comerciales. ¿Qué? Acuerdos comerciales.gb.pe Ustedes no solamente van a poder revisar qué acuerdos están en vigencia, si no están por vigencia, sino pueden ingresar a revisar los textos del acuerdo. Por ejemplo, deseo exportar hacia el mercado, por ejemplo, coreano. Entonces, ustedes pueden ver el tema de acceso al acuerdo, qué oportunidades comerciales. No solamente ven el tema de grabación arancelaria, sino ven otro tipo de información, tanto lo que es el manejo de propiedad intelectual, lo que es trato nacional, acceso al mercado, los procedimientos de origen, el tema de los obstáculos técnicos al comercio. Entonces, este es un portal en el cual ustedes pueden revisar el manejo del tema de los acuerdos comerciales. Pero, bueno, viendo el tema de los acuerdos comerciales, porque es tan importante que el país pueda firmar mayores acuerdos comerciales. Eso nos permite, sobre todo, poder acceder a nuevos mercados, diversificar nuestra oferta a los diferentes mercados, por ejemplo, no enfocarnos en el mercado europeo, sino en el mercado asiático. Entonces, como exportador, nos va a permitir, sobre todo, podemos acoger ciertos, y sobre todo lo importante, si va a acoger ciertos beneficios arancelarios, que pueden ser totales, un 0%, o parciales, un 2, 3, 4, dependiendo de la partida arancelaria del producto. Por eso es importante tener como primer paso, poder definir la partida del producto que deseo exportar. Entonces, en base a ello, nosotros, la documentación que vamos a tener que emitir para saber el tema del certificado de origen, que incluso el importador nos va a exigir que remitimos la documentación. Entonces, para ello, vamos a tener que recurrir a ciertos sistemas de certificación. uno, si queremos exportar en el caso a Estados Unidos, Canadá o Corea del Sur, vamos a ver un tema de sistemas de autocertificación. ¿Qué quiere decir ese sistema? Simplemente, accedo a través del portal de acuerdos comerciales y me puedo descargar un formato y lo imprimo, lo relleno, que es una declaración jurada, lo imprimo y lo entrego. Para los demás países que deseo exportar, voy a tener que buscar el tema de sistemas de certificación por entidades. Ustedes pueden acudir a otras entidades autorizadas como son la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, ADES, COMEX, entre otras instituciones para que le puedan emitir el tema de certificado de origen. Entonces, vamos a ver dónde se puede tramitar el tema de certificado de origen. El certificado se tramita a través de la BUSE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Ustedes van a su opción del componente de origen, se van a través de la plataforma en la cual van a utilizar un RUC, el usuario y la clave SOL para poder empezar a hacer su trámite de certificado de origen, en el cual van a tener que llenar una declaración jurada. Luego de haber sido esa declaración jurada aprobada, le dan la opción de haber realizado el tema del pago, entonces ustedes ya pueden autorizar para que puedan emitir el certificado de origen. ¿Qué otras barreras no arancelarias aplican, por ejemplo, para exportar? No solamente vemos el tema de las barreras no arancelarias en el caso de inocuidad del producto, por ejemplo, quiero exportar prendas de vestir para niños a Estados Unidos, entonces hay que tener en cuenta que hay una institución como CTTV que va a tener que revisar el tema de etiquetado, o sea, el manejo del producto, si es para bebé de 0, talla 0 a 6, voy a tener que revisar el manejo de, por ejemplo, lo que hacemos muchas, si tiene algún tipo de cordones, se trata de evitar, o el manejo del tema de la inframabilidad de la prenda de vestir, vamos a tener que ir, por ejemplo, a una muestra o un laboratorio para que pueda manejar el tema de la inframabilidad, o por ejemplo, queremos exportar pisco a Estados Unidos, vamos a tener que antes de exportar, que nos tengan que revisar el etiquetado, ¿qué quiere decir? Que hay una entidad, que va a tener que revisar el etiquetado, realmente nosotros vamos a remitir al importador nuestra etiqueta, ellos lo revisan, la autorizan, hay una plataforma para poder ajuntarlo, lo revisan directamente y nos autorizan, luego de esa autorización, nosotros recién podemos colocar esa etiqueta a nuestro producto y poderlo exportar el pisco, antes no podemos hacer eso. Y bueno, en el caso de las cuotas, a veces algunos países nos ofrecen cuotas anti-dumping, como ejemplo, dependiendo algunas partidas arancelarias, hay hechos de los compensatorios que también se están manejando también mucho el tema de inocuidad, como bien he dicho, el tema de productos, en el caso de productos frescos, como un manejo de producto de procesamiento primario, el que tramita certificado fitosanitario o si es un producto como es el caso del producto procesado, hay que tramitar un certificado sanitario oficial de exportación, con digeza, el manejo de la seguridad, el tema del producto, el tema de cumplimiento de las exigencias del medio ambiente, aspectos sociales que también hay que considerar el resultado de computar, entre otros, por ejemplo, si tenemos certificaciones no voluntarias, como es lo que está hoy en día en la tendencia, el tema del cumplimiento, por ejemplo, los límites máximos de residuos de plaguicidas, cada país maneja un listado de qué plaguicidas son natos y las que no se pueden utilizar plaguicidas, entonces, por ejemplo, quiero exportar cacao, entonces, tengo que considerar que tengo que tener que considerar esa lista que exige, por ejemplo, la Unión Europea, tiene su propio listado, puede revisar el listado, entonces, lo que hacemos, si somos comercializadores, lo que hacemos es enviar una muestra, un laboratorio y revisar el tema de las límites máximos de plaguicidas, lo que llamamos los LMRs, al igual que en el caso del tratamiento de la madera para el malaje, por ejemplo, palets, en base en el cumplimiento normativa del NIFS 15 que nos exigen, entonces, tiene que estar fumigada, en base a lo que, bueno, si exige lo que se enaza, no te voy a convencer, entonces, son todo ese tipo de barreras a la roncelarias que nosotros tenemos que ir revisando, dependiendo del producto, por ejemplo, nosotros manejamos lo que es los requisitos de acceso al mercado que es una plataforma que es el RAM, que podemos revisarlo, acceder a través del portal de CICS, dentro de las regulaciones para exportar productos, lo que sobre todo son los alimentos, entonces, dentro de esta plataforma, requisitos de acceso, uno puede revisar el nombre del producto, indicando, en el caso, tanto, lo que son productos industriales, a lo que son, también, más dejo, por ejemplo, abrigos, entonces, yo simplemente selecciono el país que deseo exportar, en el caso, Alemania, vamos a ver si podemos acceder ahorita al tema de la página, parece que todavía está en mantenimiento, porque no se puede visualizar, de igual forma, tiene esta opción para poderse, vamos a ver si se puede descargar el archivo, entonces, aquí, uno, se puede acceder de frente a la página, al RAM, puede visualizar paso por paso, cuáles son los requisitos que voy a exigir para algún producto, en este caso, quiero exportar prendas de vestir hacia Alemania, te va a decir cuáles son las condiciones de acceso, las restricciones en el tema del manejo del producto, sobre todo, quiénes son las entidades de competencia en el caso de Alemania, en base, por ejemplo, en el manejo de productos de sustancias químicas, todo eso, el manejo del tema del mercado etiquetado del producto, entonces, aquí vamos a tener que indicar el manejo del tema de relación social, el tema del fabricante, el comerciante, el importador, el tema de identificación del importador, el manejo del tema de etiquetado que esté en el idioma del país que vamos a exportar, la composición de la fibra, un etiquetado de la conservación de la prenda de vestir con su iconografía correspondiente, entonces, todo ese tipo de información, acceden a todos los enlaces, ustedes pueden revisarlo, algún tipo de manejo, por ejemplo, los requisitos de prenda, uso de normas técnicas de ensayo, quiénes son las entidades competentes, entonces, todo ese tipo de información, por ejemplo, lo puedes hacer a través de la opción del RAM. Por ejemplo, en el caso, siguiendo con el tema de los límites más recientes parecidas, por ejemplo, lo último fue el que va a entrar en vigencia el caso del cadmio, entonces, si queremos exportar chocolate o un producto procesado de cacao, vamos a tener considerado que para exportar a la Unión Europea, hay que cumplir en base de los límites que nos exigen a partir de enero que va a entrar en vigencia en el 2019, entonces, son detalles que hay que revisar y hay que considerar cuando queremos exportar lo que es chocolate y entre otras normativas que nos aplican. Donde, igualmente, puedo acceder a través de información sobre el producto de exportación, podemos ir a otras instituciones, entidades, por ejemplo, como accedimos al tema de portal de PROM Perú a través de CISES, el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, Ustedes también pueden acceder a través del Mincetur, por ejemplo, si alguien quiere exportar artesanías, ustedes cuentan dentro del portal del Mincetur un directorio nacional de artesano, al igual que si somos artesanos, ustedes se pueden registrar dentro del portal, estar dentro del registro nacional del artesano y pueden adicionar sus datos, incluso, pueden acudir, por ejemplo, al Minagri, por ejemplo, en el caso, del Ministerio de Producción también hay capacitaciones y otro tipo de manejo, por ejemplo, lo que son los boletines de inteligencia comercial como es el portal CISES. El, bueno, por cuarto paso y el último que vamos a desarrollar a través de la promoción de su producto es a través de las herramientas de actividad de promoción comercial como son las más clásicas, participar en algún tipo de feria, misión comercial, rueda de negocios, en el cual PROM Perú pone a disposición una serie de actividades. ¿Ustedes, cómo me pueden informar cuáles son las ferias en base a mi sector que yo puedo de alguna forma presentarme, postular realmente con mi empresa? Eso sí, hay que tener en cuenta que en base a la selección de la selección que está en relación al tamaño de la empresa y al segmento. Entonces, vamos a acceder a la autoridad a través del portal CISES. Gracias. Dentro del portal CISES vamos a ir a la primera columna en la cual contamos promoción comercial. Dentro de la promoción nos lleva directamente a la rueda de negocios. Vamos a encontrar lo que es el calendario 2018 y aquí ustedes pueden encontrar todas las actividades de promoción comercial que se han estado desarrollando durante este año. podemos revisar por sector agronegocios, sector para productos microbiológicos, lo que son el sector manufacturas diversas, lo que son la industria de la vestimenta. Son todas actividades de promoción que PROMPERÚ participa como organizador y coorganizador. Ustedes pueden revisar si están interesados en participar, ustedes simplemente hacen dentro del portal van a esta opción de los próximos eventos que van a realizar dentro de la rueda de negocios. Por ejemplo, dentro de una actividad de la rueda de 2019. Ustedes van y se inscriben como exportador y crean un usuario y una contraseña. Paralelamente llenan lo que es el test de potencial exportador, un test en el cual hacen un diagnóstico de su empresa. Sobre el diagnóstico se da un resultado un puntaje sobre el puntaje obtenido nos permite sobre todo poder, dependiendo de cada evento que organice, hay un proceso de selección. Entonces, el comité evaluador considera el tema no solamente a nivel de cuantitativo sino cualitativamente. Un producto con alguna calidad, precio-calidad y entre otros el tema de conocimientos en las comunicaciones. Es una serie de criterios que la empresa hace evaluada para que pueda participar en este tipo de actividad de promoción comercial. Otra opción es el tema de, bueno, es el caso de Perú Tren que es una comunidad de negocios que facilita no solamente postear nuestra oferta exportable y ubicar, por ejemplo, hay un importador que normalmente de Corea del Sur quiere tomar contacto con empresas exportadoras peruanas. Entonces, dentro del portal uno puede ubicar por producto, puede ubicar un tipo de criterios y podemos hacer la búsqueda respectiva. Y bueno, en el caso de ese tipo de información, como bien decía, pueden acudir a otro tipo de páginas como es el portal de ferias.com Pueden acudir el caso de participar en ferias tanto lo que aquí en el país, por ejemplo, en nuestros países se realizan como, por ejemplo, Perú Moda para el sector textil, en el caso, por ejemplo, el tema del sector industrial de alimentos, entonces, ustedes pueden acceder a través de los alimentos. Otro tipo de renegocios. Y bueno, ¿cuáles son los materiales promocionales que nosotros podemos, básicos, que nosotros podemos desarrollar para poder exportar? Primero, sobre todo, para el manejo de nuestro producto, para ver, simplemente tener unas tarjetas promocionales, manejo, tarjeta, material impreso que nosotros podemos tener, el manejo de lo que son los brochures, las fichas técnicas de nuestro producto, el manejo de lo que es la dirección electrónica, son detalles básicos de haber desarrollado una página web, a veces, sobre todo, que vemos, de repente, un cliente quiere tomar contacto con nosotros, qué mejor que un deber de desarrollar una página web, pero no es, no vamos a ser, de alguna forma, no vamos a comunicar el desarrollo de una página web si es que nos hacemos visibles. Entonces, a través del internet, que también podemos utilizar lo que es el tema de la inversión, invertir en publicidad, lo que podemos llamar, buscar posicionar nuestra marca, de repente, hemos desarrollado una página web, como bien decía, pero no estamos en las redes sociales, entonces, podemos apoyarnos a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, otro tipo de herramientas, como son las redes sociales, para manejar el tema del producto. Por ejemplo, de repente, para jóvenes, mis planes de vestir son polos de algodón, mi público objetivo son jóvenes, entonces, de repente, en este caso, publicito mi publicidad, utilizo mi publicidad a través de Instagram, o en el caso de Facebook, entonces, ha habido casos de éxitos que realmente han utilizado ese tipo de plataformas, redes sociales, y han tenido éxito. En un momento, me he dicho, Claudia, parece que he tomado contacto a un cliente a través de Instagram, vio mi, exportaba pijamas para damas, y le ha gustado mucho mi producto, ha visto el tema de la calidad, ya estoy enviando muestras, y simplemente publicé a través de Instagram. O sea, el tema de contacto comercial, no solamente ustedes pueden apoyarse a través tradicionalmente, sino pueden utilizar lo que es el manejo de las herramientas digitales, como son el caso de las redes sociales, y entro, por ejemplo, también publicar a través de Google, el tema de AdWords, el tema de participar en Google, el manejo del contenido, el tema de videos, entonces, el tema de interactuar constantemente con los clientes, entonces, esos son los objetivos, el manejo del tema acercamiento directamente con los clientes, en sí. Y bueno, simplemente cuando quedemos en la parte última, que es el estudio de mercado, que quedamos en el tema de segmentación, otro detalle muy importante es que saber qué forma voy a segmentar, ya sea, lo voy a segmentar de forma de, geográficamente, por regiones, o voy a segmentar por edades, por género, entonces, ¿a qué me voy a enfocar? Entonces, también, ese tipo de criterios vamos a tener en consideración cuando queremos ingresar a las redes sociales. Yo estoy interesado en saber un poco más sobre el calendario de ferias a nivel mundial para poder ofrecer mi producto. Tengo entendido que ustedes nos van a proporcionar, ¿pueden proporcionarnos ese calendario de ferias? Claro, en realidad, lo que vimos, como estuvimos revisando, es un calendario de actividades de promoción, son las que PROM Perú ha priorizado en base un poco a ciertos criterios y hemos visto el tema del calendario, son las que se desarrollan todo el año. Entonces, aparte, a nivel mundial, hay unas miles de ferias que se desarrollan en diferentes países en el cual usted también puede participar directamente como su empresa también, tal vez puede participar. En el caso que hacemos con PROM Perú es el manejo del tema del stand, marca país, en el cual las empresas, luego de pasar por un proceso de elección, las empresas participan y forman parte, arman lo que son unas agendas de ruedas de negocios. Dentro de ruedas no se están dentro de un stand, lo que vemos en social está en marca país, en el cual participan varias empresas peruanas exportadoras. Entonces, ahí ustedes pueden participar. ¿Alguna pregunta? Una consulta, buenos días, respecto a lo que significa estas páginas para poder sacar estadísticas y todo, dentro de lo que significa, por ejemplo, Trade Map, nos piden empresa, aquellos que solamente tenemos un proyecto ahorita y en la medida que queremos investigar nos solicitan unos datos como si fuéramos de empresa. Aquellos que no tenemos empresa y queremos estudiar el mercado, estudiar las cosas y todo lo que ofrecen estas páginas, ¿cómo podemos hacer? ¿O inventamos simplemente una empresa? ¿Cómo sería en ese caso? En realidad, como estuvimos revisando, hay una serie de herramientas de inteligencia comercial que nosotros podemos revisar y no es necesario ser una empresa para poder acceder a ellas. En el caso del Trade Map, simplemente hay una opción que también podemos poner para el nivel académico, uso académico, usted puede acceder, crea el uso y la contraseña y usted simplemente puede acceder a través de la plataforma. No es necesario ver, como repito, el tema de ser empresa para poder beneficiarse. Y también, como estuvimos revisando en el caso de información no solamente cuantitativa, sino puede buscar informes, reportes, como a través del portal de CISEX, podemos buscar a través del CBI, de repente quiero exportar a la Unión Europea, entonces entro a acceder a través del CBI, hago el filtro por producto, por mercado, entonces ahí va a salir todo el tema de relación, entonces también podemos ver el tema de las tendencias del mercado, el comportamiento, un poco también que lo podemos pensar. Creo que... Buenos días, con respecto a la pregunta que hizo anterior, ¿qué herramientas podemos usar? Creo que importante es la que usted mencionó anteriormente, que son las redes sociales, como el Facebook, Instagram, LinkedIn y la página sí sé que es muy importante para poder tener información completa, porque detalladamente lo que he visto está casi todo ahí para aprender con respecto a lo que es para exportación, es una opinión. Claro, exacto, ustedes como primera fuente pueden acceder a través de nuestro portal de CISEX, pueden revisarlo, pueden acceder, es un poco ir manejando el tema de la página, es muy amigable, ustedes simplemente acceden a el proveedor de CISEX.gov.p, dentro de su carpeta encuentran, ahí están nuestros enlaces directos, se han revisado en la segunda hoja, están en la página y ustedes pueden hacer, por ejemplo, dentro de lo que vimos, moletines de mercado, hemos visto estadísticas, ustedes pueden revisar las estadísticas, pueden hacer por parte de la ancillaria, por mercado, de repente quiero exportar a, como habéis dicho, al mercado alemán, entonces hago el filtro por país y puedo ver las partidas que están demandando, entonces puedo ver movimiento de exportaciones. Entonces, es un primer paso para poder identificar qué tanto es el tema de la demanda en ese país, entonces es una herramienta. Un poco también de manejo, como ya decía, información, informes, reportes, las tendencias del mercado, cómo es el perfil del consumidor en dicho mercado, entonces para un poco ir viendo el tema de la alimentación, o sea, cuál es mi producto, cómo puedo hacer de alguna forma de exportarlo, o sea, son ciertos criterios que hay que ir manejando. Bueno, es importantísimo saber en primer lugar cuál es la partida ancillaria de productos, si está protegido dentro de los acuerdos comerciales que ha firmado el Perú y si no está protegido, qué arancel tiene y qué posibilidades tendríamos nosotros de ingresar al país que nosotros hemos designado. bueno, si no está cubierto por un arancel, digamos, por una cobertura al 100%, o sea, que no se paga cebranceles, o qué cantidad de, qué porcentaje es lo que tenemos nosotros que pagar de arancel. Eso es importantísimo, importantísimo del producto y la competitividad, ¿no? Así es, muy bien dicho, el tema de definir una parte de arancelaria sobre todo nos permite ver cuál es el tema de la desgrabación arancelaria, el manejo de la desgrabación no va a poder revisar cuánto va el tema porcentaje, el tema de la arancel de importación que se va a aplicar en el mercado de destino, entonces también es un poco de evaluar a nuestro cliente, de repente con el acuerdo comercial puede acceder al mercado colombiano, pero de repente no tenga acuerdo con dicho país, nuestro importado no tenga acuerdo comercial con Colombia, pero sí con Perú y ese partir de arancelaria que queremos exportar con nuestro cliente sea de 0%, entonces entre un país va a votar, entre Colombia, Perú, o entonces va a votar obviamente por Perú por un tema de desgrabación arancelaria, entonces son ese tipo de beneficios que nos otorga el tema de tener un acuerdo comercial con el país que queremos exportar. Creo que tenemos, vamos a repetir el tema de las consultas a través de nuestros usuarios que nos ven vía streaming. Buenos días, hay dos preguntas a través del streaming, la primera es ¿qué herramienta puedo utilizar para conocer las costumbres de un país o localidad? Sí, claro, te repito, ¿qué herramienta puedo utilizar para conocer las costumbres de un país o localidad? Ah, perfecto, como bien le decía, podemos utilizar a través del portal, sí se vimos las que son las fichas de negociaciones, podemos revisar un poco el manejo del protocolo, las costumbres, no solamente dentro de cada una de las fichas como estuvimos revisando, podemos ver cuál es la forma de negociar con dicho cliente, por ejemplo, entonces ya no va a explicar, páginas en sí, hay una serie de portales en el cual nos brinda tipo de información, puedo acceder como primera fuente tras el portal de SISAS y ustedes pueden acceder de forma también gratuita. Y la segunda pregunta, muy parecida a la primera, es ¿qué herramienta puedo utilizar para hacer mi estudio de investigación de mercado? Bueno, dentro de las herramientas que estuvimos viendo estaban el tema del TREIMA, vimos el CBI, vimos el, por ejemplo, si deseamos exportar a Canadá, el TFO o el JETRO para Japón, entonces, hay otras páginas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, CBI, UCDN, por ejemplo, entonces, podemos, infinitas páginas podemos trabajarlas, solamente a través del tema del portal para nuestro país, por ejemplo, para SUNAT, podemos utilizar ese tipo de herramientas de inteligencia comercial, entonces, ¿cómo podemos acceder? Hay algunas que sí, son páginas que hacen acceso al usuario, son gratuitas, hay otras páginas que sí, son de pago, hay que tener en cuenta, como el tema del Euromonitor, que es una de ellas, por ejemplo, el tema del Intel también es otra herramienta que es también muy buena, pero sí, son de pago, entonces, pero no es necesario tener que invertir mucho dinero para realmente poder desarrollar un buen plan de negocio, eso tenía que tenerlo en cuenta, solamente que, como les repito, el tema de dedicar un tiempo y la paciencia para poder un poco sentarnos en el escritorio y poder focalizarnos, cuál es el tema del producto, definir producto, qué mercado, cómo va la tendencia del mercado, como les digo, un poco el comportamiento del consumidor, ese es un poco el tema, cómo ustedes lo pueden ir desarrollando poco a poco. ¿Pueden explicar lo que son los derechos compensatorios en las barreras nacionales? Claro, como parte, sobre todo, en el manejo del proteccionismo de un país o cuando entra, por ejemplo, una mercancía a mucho más bajo precio, entonces, definitivamente, el mercado va a poner un impuesto, manejo, un impuesto que va a tener para comenzar, cuando ingresa un producto, proteger, cuando ha sido un producto que ha sido subvencionado, ya por el tema de la producción, la exportación, entonces, al ingresar el producto, definitivamente, aquí le aplicamos lo que es el tema del impuesto compensatorio, tanto lo que manejamos, por ejemplo, el tema del impuesto anti-dumping, productos que ingresan el mercado con mucho menor el tema de su costo de producción, entonces, lo que hace es proteger nuestra industria frente a países importantes, por ejemplo, lo que son textiles, hay un derecho, por ejemplo, en el caso de un tiempo, un porcentaje que nosotros vimos para textiles de ciertos países, entonces, es el tema del proteccionismo que también se abarca. bueno, en la segunda parte de la presentación que va a ser la próxima semana, vamos a ver el tema de un poco de los medios de pago que vamos a utilizar, un poco el proceso ya en la parte justa aduanera, vamos a enfocarnos un poco también en el tema del embarque al exterior, entonces, todos esos temas, así que, lo esperamos la próxima semana para seguir continuando con este tipo de talleres de capacitaciones. ¿Qué es lo que se hace?